Son ídolos, marcaron una época, construyeron un camino, se transformaron en leyendas. Bienvenidos a Historias del Fútbol Argentino. Capítulo 78. Héctor Veira. Nació el 29 de mayo de 1946. Se desempeñaba como delantero, jugador que destacaba por su inteligencia, técnica, habilidad, creatividad, gambeta, pique corto y cabezazo. Debutó en San Lorenzo el 3 de noviembre de 1963, en el triunfo 3-0 contra Vélez. Fue integrante de los Carasucias, junto con Narciso Doval, Fernando Arián, Victorio Caza y Roberto Telch. En el ciclón, el bambino jugó desde 1963 a 1969. Y en 1973. Títulos. Metropolitano, 1968. Totales. 128 partidos, 68 goles. En 1985, asume como técnico de River. Estuvo. Desde 1985 a 1987. Títulos. Títulos. Primera División, 1986. Copa Libertadores, 1986. Tiene el privilegio de ser el único técnico en ganar la Copa Intercontinental, en 1986. Final, Historias del Fútbol Argentino. Héctor Veira. ¡Gracias!